Un alto riesgo destaca el presidente ucraniano respecto a la afectación a la planta nuclear más grande de Europa, tragedia que fue mitigada en las últimas horas tras el ataque ruso durante la mañana de este viernes. Solo podría ser tan peligroso como seis Chernobyl. Los tanques rusos sabían lo que estaban bombardeando apuntando directamente a la estación. Esto es un error a un nivel sin precedentes. Situación de alta peligrosidad fue confirmada por la Agencia de Energía Atómica de la ONU, la cual reportó que no se ha registrado cambio frente a los niveles de radiación y además emitió una alerta. El OIEA pone su centro de incidentes y emergencias en modo de respuesta total las 24 horas del día a los siete días de la semana debido a una situación grave en la planta de energía nuclear de Saporizhia en Ucrania. Mientras tanto Rusia asegura estar actuando como respuesta a lo que califica como provocación por parte de Ucrania y hace un llamado de colaboración a sus vecinos. No tenemos malas intenciones con nuestros vecinos. También les aconsejaría que no exacerben la situación, que no impongan restricciones. Cumplimos con nuestras obligaciones y las seguiremos cumpliendo. No vemos ninguna necesidad de empeorar nuestras relaciones. Todas nuestras acciones son siempre en respuesta a los actos hostiles hacia la Federación Rusa. Mientras tanto residentes de los alrededores de Kiev buscan escapar de los enfrentamientos. Consejeros de la presidencia del país advierten que la ciudad portuaria de Mariupol se encuentra parcialmente rodeada y tropas ucranianas batallan para evitar su toma. Laura Sepúlveda, Voz de América.